Todo este proyecto ha sido gracias a la diversidad de materiales que nosotros tenemos en nuestras tiendas. Así que los invito a visitarnos para poder ayudarlos a desarrollar sus sueños y proyectos de hogar. Estamos felices de haber podido inspirar a todos los visitantes de Casacor con esta terraza entre palos y papelitos. Es un espacio diseñado y construido íntegramente con productos de Sodimac. Diseñado por el reconocido diseñador de interiores Porfirio Castilla. Quiero hablarles un poquito de los productos que nosotros hemos utilizado en este espacio. Por ejemplo, el Sol y Sombra está hecho con una madera con certificación FSC, que tiene una gestión forestal ambiental amigable. Además, tenemos muchos productos y materiales de nuestro showroom de pisos, como por ejemplo, los revestimientos y también el material que está en las paredes. En nuestro showroom de pisos, tenemos más de 800 productos para poder ayudarlos a desarrollar sus proyectos de hogar. También hemos contado con el centro de proyectos, que nos ha ayudado a instalar la parrilla, que es parte de nuestro producto, de nuestra marca exclusiva, Mr. Beef. Y también nos ayudó con la instalación de la piedra sinterizada que reviste la mesada, que es un producto sumamente novedoso porque resiste el calor, el fuego y también las rayaduras. El paisajismo de todas las plantas y la vegetación que pueden ver, que complementa y rodea los espacios, también son productos de Sodimac. Y por supuesto que los muebles, tanto en la sala como en la terraza exterior, en el comedor, son nuestros. Finalmente, toda la iluminación que da calidez al espacio, también ha sido muy importante y vital en este proyecto. Como pueden ver, todo este proyecto ha sido gracias a la diversidad de materiales que nosotros tenemos en nuestras tiendas. Así que los invito a visitarnos para poder ayudarlos a desarrollar sus sueños y proyectos de hogar. ¿Qué es la sostenibilidad de la sostenibilidad? Es por eso que, en primer lugar, todos los productos de este espacio son reciclables y muchos de ellos tienen una gestión forestal ambiental amigable que ayuda a que los productos no sean dañinos para el medio ambiente. Además, quiero mencionarles que nosotros tenemos un programa desde hace dos años que se llama Crecemos Juntos que busca ampliar nuestra cartera comercial de proveedores sostenibles. Por ejemplo, en este espacio tenemos los cojines de la marca Estrafalario, que tiene procesos amigables con el medio ambiente.